Para mí es un placer volver a compartir una clase con ustedes, asistemos a distancia, pues saben que lo hago de corazón. Entonces, hablando de los temas anteriores, estamos trabajando de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces recuerden, aclaremos, razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, nada más. Entonces, echemos un rapazo a lo que ya hemos visto. Entonces, hemos visto que eran seis razones trigonométricas del triángulo rectángulo respecto a un ángulo. Entonces, en este caso tengo mi ángulo alfa, por lo tanto, el cateto que está de frente siempre va a ser el opuesto, el lado más largo va a ser la hipotenusa, y por lo tanto, el lado sobrante sería el cateto adyacente. Decíamos que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno era cateto adyacente suelo en la hipotenusa, que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces recuerden que había un truquito para armarlos que era coca, coca, ip, ip, y entonces teníamos ya nuestras tres fundamentales. Y ya parecía así, cosecante, secante, cotangente, pero ¿qué son? Las que están al comienzo. En este caso, la inversa del seno es cosecante. Por lo tanto, esto también es 1 sobre seno alfa. Secante es la inversa del coseno. Y cotangente es la inversa de la tangente. Y sus relaciones, pues ya son las, es voltear las fracciones o las razones que tienen los demás razones. Recuerden que es fundamental, que en este caso sí importa cuál es el cateto, cuál es el ángulo que vamos a estudiar para determinar su cateto opuesto y su cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, ya como ya hemos visto esto, pues ahora sí vamos a qué? A la práctica, a las aplicaciones. Entonces, estos son uno de los primeros ejercicios que están planteados para la actividad a la distancia que tenemos y pues voy a hacer uno, a ver cómo les va. Entonces, primero nos dice, encuentren los valores exactos de las seis razones trigonométricas del ángulo theta. Theta, ¿cierto? Entonces tenemos el ejercicio 3 y, a ver, esto es por aquí. Y el ejercicio 5. Entonces tenemos el primer ejercicio. Voy a pensarlo, analizarlo, por aquí. Entonces, tengo el ángulo theta, ¿cierto? Si este es mi ángulo theta, ¿cuál sería el cateto opuesto? El que está de frente, ¿cierto? El ángulo del lado que es 4. Entonces, a este lo vamos a llamar cateto opuesto. Vamos a mirar, cateto opuesto. El 5, como es el lado más largo, va a recibir el nombre de hipotenusa. Y el 3, pues ya es cateto adyacente. Nos piden determinar las seis razones trigonométricas exactas del ángulo theta a partir de esos lados. Pues ya sabemos, ¿el seno qué es? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 4 sobre 5. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. 3 sobre 5. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 4 sobre 3. Y sus inversas, que serían secosecante, secante y cotangente, pues serían cosecante, 5 cuartos. ¿Qué dice? Invertir, seno. Secante, invertir, coseno. Tangente, invertir, cotangente. Entonces, aquí, pues yo les tengo propuesto este ejercicio que lo determinen ustedes ahora. Listo. Ahora, ya resuelto esto, se van a encontrar, vamos a analizar los siguientes puntos de la quinta. Entonces, del 11 al 16 nos piden, encuentre el lado marcado como una X. En los ejercicios 3 y 14, expresa su respuesta redondeada a 5 lugares decimales. Listo. Aquí no vamos a redondear ni nada. Vamos a encontrar el valor del lado de X. ¿Cuántos decimales vamos a utilizar en nuestro trabajo? Dos decimales. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar la primera. Nos dicen, tenemos un ángulo de 30 grados y la hipotenusa que es de 25, ¿cierto? Y tenemos que X viene a ser ¿qué? El cateto opuesto, ¿cierto? Y 25, pues la hipotenusa y el lado de la otra parte de cateto adyacente. Pero en este caso, ¿qué nos piden hallar? Cateto opuesto. No nos piden hallar cateto adyacente, solo cateto opuesto. Voy a calcular lo que me están pidiendo hallar. Entonces, ¿ese cateto opuesto a qué va a ser igual? Si tengo un ángulo, tengo un cateto opuesto y tengo la hipotenusa, pues yo podría utilizar una de las razones trigonométricas más convenientes. ¿Yo voy a utilizar cuál? Pues seno. ¿Seno por qué? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 30 grados va a ser igual a X sobre 25. ¿Qué hago? Una ecuación de línea, de espejo X. Ese 25 que está dividiendo, pasa al otro lado aquí, a multiplicar. ¿Y qué tenemos? Que X es igual a 12.5. ¿Listo? Entonces, X equivale a 12.5. Ahora, también te toca a ti. Continuando, entonces, ahora, aplicaciones. Los más interesantes porque se hacen referencia a los problemas que están en la hipotenusa. Entonces, la altura de un edificio. Se encuentra que el ángulo de elevación de lo alto del edificio en Paris State de Nueva York es de 11 grados desde el suelo. A una distancia de una milla de la base del edificio. Usando esta información, encuentre la altura del edificio en Paris State. Push. Entonces, recuerden mucho, eso es siempre el truco, que es hacer la representación gráfica. Si yo la puedo hacer aquí en el computador, ustedes la pueden hacer mucho mejor al ámbito. Entonces, tengo mi en Paris State. Y tengo que hay una distancia de una milla de la base donde está el observado. Y el ángulo de elevación, ¿cierto? Elevación es de 10 grados. Tendría esto. ¿Cierto? O no. Ese es mi dibujo. Ahí tengo mi triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo rectángulo, puedo utilizar tromel pitágoras, razones trigonométricas, etc. Pero en este caso, como tengo un ángulo y un cateto, estoy que utilizar razones trigonométricas. Entonces, tengo el ángulo de 11 grados. Tengo, bueno, la altura del triángulo vendría a ser la altura del infarece que debería ser el cateto opuesto. Y la base vendría a ser el cateto adyacente, ya que la diagonal viene a ser la hipotenusa. En este caso, no se importa hallar el cateto opuesto. Pero si tengo un ángulo y tengo el cateto adyacente y necesito hallar un cateto opuesto, de mis seis razones trigonométricas, la que más puedo utilizar cuál es. Tangente. Entonces, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto no lo conozco. Pero si conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente. Yo repaso. Entonces, me queda tangente de 11 grados, ¿cierto? Tangente de 11 grados. ¿Igual a qué? A cateto opuesto sobre una milla, que sería cateto adyacente. Vuelvo a hacer lo mismo, despejo. Despejo cateto opuesto. Y tengo que tangente de 11 por una milla va a ser igual a cateto opuesto. Por lo tanto, el cateto opuesto o la altura del infarece va a ser de 0.19 millas. Pero como es un problema de aplicación, yo siempre molesto con la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. La altura del empire state es de 0.19 millas. Este es el taller que tienen que trabajar para este ciclo y medio que tenemos casi. Es bastante extenso, pero pues en el acuerdo, ya en la descripción de la actividad, aclararemos cuántos ejercicios son. Entonces, ¿qué los invito a hacer, muchachos? Voy a ponerlo por aquí. Bueno. Entonces, los invito a cerrar el archivo que adjunté en esta asignación. ¿Listo? Para que lleguemos a un acuerdo, van a resolver los ejercicios pares. Y los dos primeros lo van a resolver porque son de completa. ¿Listo? Indicaciones. Cuando lo vayan a subir, por favor, fotos bien lítidas y demás. Gracias. Un excelente inicio en esta modalidad. Y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias, muchachos. Gracias.